Cada segundo alguien llega a la meta, cada segundo alguien dice que sí, cada segundo alguien se atreve, cada segundo alguien arrima el hombro, cada segundo un amigo recupera a un amigo, cada segundo alguien supera una enfermedad, cada segundo un equipo es el ganador, cada segundo un proyecto tiene éxito, cada segundo alguien celebra la vida, cada segundo en algún rincón del planeta alguien abre una botella de rioja. Ahora, en este mismo instante, quizás seas tú, lo eres.